Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandro Parodi, soy director de Solofrecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre este tema importante, del cual seguramente más de uno de ustedes ha sido sorprendido en algún momento. Y es bueno saber, es bueno enterarse para poder, de acuerdo a eso, responder. Se trata del famoso libro de reclamaciones normado por el Instituto Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aquí en Perú. Bueno, ellos obligan a las personas jurídicas, a las empresas, a disponer, a las empresas e instituciones, de un libro de reclamaciones, es decir, de una especie de cuaderno en el cual uno puede ingresar sus reclamos o quejas. Reclamos cuando estamos hablando de elementos tangibles y quejas cuando estamos hablando de intangibles, mayormente vinculadas a la atención. Pero bueno, el punto es que la norma establece un formato que debe tener ese libro de reclamaciones. Y uno de los elementos más importantes de ese formato es que, como es obvio, este libro de reclamaciones debe tener claramente el nombre de la persona jurídica, de la empresa, que está emitiendo este libro de reclamaciones. Pero, ¿qué resulta? Que ya hemos detectado que más de una institución o empresa se dedica a comprar libros de reclamaciones en las librerías o en imprentas, aparentemente exprofesamente mal hechos, en los cuales no figura espacio alguno para el nombre de la empresa o institución que emite el libro de reclamaciones. Ahora, ¿esto qué trae como consecuencia? Pues algo bastante grave. La consecuencia que trae es que quien llena ese libro de reclamaciones, es decir, el usuario, el cliente, el reclamante o el quejoso, jamás va a poder hacer valer sus derechos. ¿Por qué? Porque cuando le dan su copia del libro de reclamaciones y va a Indecopy o va al Poder Judicial o va a donde tenga que ir, le dicen, ok, muy bien. Pero, ¿dónde dice aquí que esta reclamación ha sido presentada ante el restaurante tal, ante la tienda tal, ante la empresa tal, ante la institución tal? ¿Dónde? ¿Dónde dice? No dice por ningún lado. Para nada. Ni la dirección de la empresa, ni su razón social, nada. No dice nada. Simplemente salen nuestros datos. Ahora, esa es una modalidad. Otra modalidad, también maliciosa, es donde dejan en blanco el nombre de la persona jurídica o institución en general que emite el libro de reclamaciones. Lo dejan en blanco para que el mismo usuario lo llene. Entonces, uno llega y ve que mucha gente ha llenado y esa parte en blanco, en blanco, porque no saben. Simplemente están airados, están molestos por lo que les ha llevado precisamente a llenar. Y llenan y llenan y el empleado le dice, así es, así es, así es. Y por no ser de problemas y por entropía, es decir, por ahorrar energía, simplemente llenan lo que tienen que llenar y, por supuesto, su queja o su reclamo se van al tacho. O, en el mejor de los casos, son considerados simplemente como un comentario o como una sugerencia. Hemos encontrado a la clínica Maison de Santé, de Chorrillos, aquí en Lima, que utiliza la primera de las modalidades. Es decir, donde no se consigna el nombre de la empresa o institución que emite. Convirtiéndose ese documento, más que en un libro de reclamaciones, en un libro de comentarios, de sugerencias, de opiniones, ¿no? Un buzón de sugerencias interno, como en un documento interno y no en el documento que la ley norma. De tal manera como que tuvieran dos libros de reclamaciones. Uno, para el público, para que se desfogue y llene, y otro, seguramente, nuevecito y sin ninguna anotación, impecable, inmaculado, para mostrar a Indecopy cuando hacen la supervisión correspondiente. Eso hace clínica Maison de Santé. No sé si exactamente hace el tener dos libros de reclamaciones, Pero sí, me consta, personalmente, que tiene libros de reclamaciones donde no consta el nombre de la empresa que está emitiendo. Y a uno le obligan a que simplemente tenga que llenar eso. Ahora, algo peor todavía en el caso último del libro de reclamaciones de Maison de Santé. Pues, ¿qué resulta? Que ellos le ofrecen también al usuario, y eso también es otra modalidad maliciosa, el famoso libro de reclamaciones virtual. Hay gente que dice, bueno, anda, reclama, en el libro de reclamaciones, en la página web, en la página web. Todo es en la página web, en la página web. En la página web. La norma dice que la empresa está obligada a auxiliar al usuario al llenado de esas libros de reclamaciones inmediato. Y sin más demora. El tema de que tenga un libro de reclamaciones virtual implica que da servicios en Internet también. Pero debería, a su vez, tenerlo físico. ¿Qué pasa entonces? Muy bien. En el caso de la Maison de Santé, ¿qué pasa? Su hoja de reclamaciones, entre comillas, virtual, no tiene el formato que corresponde. Y, finalmente, obviamente van al tacho. Porque no está de acuerdo al formato de Indecopy. Entonces, es simplemente un comentario, una sugerencia que va internamente y, al final, no prospera. Muchas veces ni siquiera lo responden. Ahora bien. A continuación, vamos a presentarles lo que ha ocurrido en E-Salud. Esta entidad del Estado peruano. El Estado que debería ser el primero en dar el ejemplo en el buen uso de libros de reclamaciones. Pues, ¿qué resulta? Que en este policlínico, aquí en el distrito de Barranco, es uno bastante nuevo. Pedí libros de reclamaciones. ¿Y qué resulta? Que me muestran un libro, un supuesto libro de reclamaciones, ya casi por terminar. O sea, había muchísima gente que había estado presentando reclamos y quejas allí. Pero en balde. Al vacío. A la nada. Naturalmente que no lo llené. Porque ese era un libro de reclamaciones falso. En ninguna de las hojas de las quejas de esa pobre gente, humilde, que ha llenado ese libro de reclamaciones, figuraba el nombre de E-Salud y de la entidad que precisamente estaba emitiendo este libro de reclamaciones. La encargada trató de defenderse, diciendo, no, pero yo sí, acá tengo las respuestas que le ha estado dando a la gente. Claro. ¿Y qué pasa cuando Indecopia audita eso? Nada, porque no hay tal libro de reclamaciones. Porque ese no es un libro de reclamaciones. Y todavía se atreve a decir, bueno, es que la ley no obliga a que tenga que decir el nombre de la empresa. Entonces, ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo va a saber en el caso de una auditoría? ¿Cómo va a saber? Y en el caso del usuario también, ¿cómo, bajo el documento legal y fehaciente, va a poder probar y demostrar que fue este documento presentado a la institución tal? En ese caso, a E-Salud. ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestra? No basta la buena fe. No basta simplemente el comentario o la narración verbal. Los documentos hablan. Y si el libro de reclamaciones es escrito, pues allí debe figurar. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a continuación con el video. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Suscríbanse a nuestro canal. Siempre hay noticias, siempre hay novedades interesantes. Lo pueden encontrar aquí. Suscríbanse al canal de Frecuencia Primera. De Sol Frecuencia Primera aquí en YouTube. Y por supuesto, síganos en medios sociales. Y también en la radio. En www.frecuenciaprimera.org Escríbanos, como siempre, fp.frecuenciaprimera.org Síganos en Twitter, arroba FPRTVN Muchísimas gracias. Mi nombre es Sandro Parodi. Y a continuación, les dejo con el material ofrecido. ¿Dónde dice acá de salud? ¿Dónde dice acá Ministerio de Salud? ¿Dónde? No, claro. No todos los libros del Centro de Voces de Salud tienen el logotipo. Ah, no todos. No. Correcto. El logotipo no. Pero ¿dónde sale la razón social? ¿En qué parte sale la razón social? Bueno, estamos viendo acá como mucha gente en este local han engañado y ni siquiera ponen la razón social de la entidad. Las personas hacen su reclamación y por supuesto va en nada. Va en balde. Va completamente en balde porque jamás serán respondidas. Jamás serán respondidas. Jamás serán respondidas porque no está acá. Entonces usted tiene que yo llene. Yo trabajo en esta área y yo respondo las cartas como usted ve. Acá con una solución, dándole una sigla. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Indecopy? Usted tiene que poner acá el nombre de la razón social. ¿No lo está poniendo? Ah, no lo está poniendo. ¿Cuál es su nombre, señorita? Stephanie Vázquez. ¿Perdón? ¿Tiene una identificación, señorita Vázquez? Estamos viendo acá algo gravísimo, gravísimo. Y de parte de una entidad del Estado. Muy bien, señorita Vázquez. Acá es el nombre de la funcionaria, Stephanie Vázquez, que dice, aduce, que responde a los reclamantes. Entonces, veamos si tiene, tampoco tiene. No, pues, no tiene en ninguna de las hojas, ni siquiera en la primera hoja, ni siquiera está llenado, completamente en blanco. Esta es la forma en que tienen presentado sus libros de reclamaciones. Sí. Así, pero ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué tan difícil es poner acá el nombre? Este libro está mal hecho. Acá está. Veamos acá. Identificación del consumidor. Dígame. Toda la respuesta. Podría ser de esa o de otras cosas, no me consta. Pero acá debería figurar y no figura. No figura, pues, no figura. Está mal hecho. Está mal hecho. En ninguna parte figura acá los datos. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica. ¿Dónde están ustedes acá? En ninguna parte sale. En ninguna parte sale.